¡Vamos! ¡Me asuento, Paisa! ¡Vamos, Chavi! ¡Vamos! No me escuchan mierda mi�una... ¡Está listo, está listo de las cosas! ¡Está listo! ¡Está listo en la escena diada! ¡Está listo la assistir! ¡Fégalo! ¡Está listo! ¡Vengale! ¡Vámonos! ¡Vésela, Chavis! ¡Vésela, Chavis! ¡Vámonos! ¡Vásela, güey! ¡Vásela, Chino! ¡Vásela, güey! ¡Vámonos! 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 20-35, todo bien, Andrés. ¡Chavis! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Mama! ¡Le pega el calor al hijo! ¡Tú, José! ¡Tú! ¡Avanza pues! ¡Avanza! ¡Ey! ¡Recuerda que hubiera! ¡No! ¡Fuera! ¡Aire, papi! ¡Si no puedes! ¡Aire! ¡No! ¡Están jugando bien mal acá! ¡Buen,ינ pallet! ¡Señor! ¡F childish! ¡Buen, sid! ¡Ey, ey! ¡Faz, z Higher, pecwarden! ¡Faz, paz, paz! ¡Buen, gustặn, gust task! No subas, no subas, tú quédate, tú quédate, tú ve uno, se queda uno. No subas, no subas, no subas, no subas, no subas, no subas! No subas! Mon 17! ¡Bien, bien, bien! ¡Bújese, sin falta, sin falta! ¡Sin falta, Javi! ¡Ven, güey, vete! ¡Ven, ven! ¡Siente, Isaac! ¡Indocente! ¡Bújese, bú! ¡Lázela, lázela! ¡Bien, Isaac! ¡Oh! ¡Oh, Bini! ¡Bújese! 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 ¡Ayúdame un poquito en la defensa! ¡501! ¡Bújese! ¡Bújese! ¡Uno con uno, uno con uno! ¡Adelante! ¡Cas! ¡Túas, José! ¡Túas, tranquilízala! ¡Con el boteo! ¡Que vengan! ¡Caño,año! ¡No vayas, José! ¡No vayas, José! ¡No vayas, José! ¡No vayas, José! ¡Cas! ¡No vayas, José! ¡Con el boteo! ¡Con el kilo! ¡Caño,año! ¡Sí, Zan! ¡Ey! ¡Vanza! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡De unido! ¡Unido fits! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paisa Pégate Pégala Paisa Pégala Pégala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!